Estamos online, señoras y señores. Gracias, gracias a toda la gente que se empieza a conectar. Jueves, jueves 26 de noviembre del 2020, transmitiendo como siempre en vivo, puntuales, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors en este Thanksgiving allá en Estados Unidos. Y cumpleaños, que bueno, más adelante vamos a mencionar los cumpleaños al día de hoy. Déjenme saludar a mi compañero, yo soy Bulmaro Ponce, y mi compañero el señor Leo del Arte, que está con toda la actitud, como siempre. ¿Cómo estás, Lito? Me quedo, Marito, muy bien, muy contento hoy, iniciando este día con todo. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices. Bueno, muchos aquí en México no festejamos este día, pero en Estados Unidos sí, están de fiesta, les mandamos un saludo, un abrazo, no sé cómo lo estarán pasando. Me quedo, Roger, no sé si lo festeja, como el día de Thanksgiving, Thanksgiving Day. Sí, sí lo celebran allá. Para mucha gente es muy importante, inclusive más que la Navidad, y para muchos es muy importante también la Navidad, pero yo creo que se equipara, ¿eh? Es de igual de importante el Thanksgiving allá en Estados Unidos, tanto como la Navidad. Entonces, hoy es un gran día, siempre es el último jueves de noviembre, y mañana es el Black Friday allá en Estados Unidos, allá solo es un día. Estoy seguro, señor Dolarte, acuérdese de mí, que mañana vamos a estar viendo escenas de toda la gente que, ya sabes, la típica, que abren la sienda de autoservicio, y todos entran corriendo. De verdad, allá sí hay ofertas. Lástima que aquí no hemos aprendido a hacer, pues, las cosas como deben de ser, realmente bajar los precios. Pero bueno, me estoy saliendo de tema. Ese es otro tema completamente diferente. Thanksgiving, Día de Acción de Grecia en los Estados Unidos. Y hoy es cumpleaños también del Alfred, mi querido Alfred. Hoy es cumpleaños del Alfred. O sea, el Día de Acción de Gracias nace mi querido Alfred. No, bueno, no precisamente. Es curiosidad que haya caído hoy en jueves. El Thanksgiving. Ah, ok. Thanksgiving siempre va a ser en jueves. Siempre. Ok. Y bueno, el Alfred, pues, no creo que cuando haya nacido haya sido Thanksgiving, pero le mandamos un abrazo. Están ahorita de fiesta, están tranquilos, entonces le mandamos un abrazo. Y también es cumpleaños del Brayito, de Brian. Le mandamos igual un abrazo. Ah, sí, también. También son del mismo día el Brian y el Alfred. El Alfred o el Arfrero. Alfred o el Arfrero. Oye, sí, eh. De verdad, de verdad. ¿Cuántos cumplen? Son muy jóvenes ambos dos. Este, mira, yo creo que el Alfred, que nos diga, pero anda como en unos 46, 47, yo creo. Yo, joven, joven. Y me quedo Brayito. El 27, el cumple 27. Mira, muy bien, muy bien. Chaval también, ¿no? Sí, muy, muy chavo, muy chavo. La verdad es que está muy bien. Felicidades a mi querido Brayito y felicidades al buen Alfred o al Arfrero. O el Arfrero. Gracias. El Arfrero, sí, que este, que, pues lo hemos celebrado los últimos tres años acá en México, nada más que pues ahora sí no se pudo. Entonces le mandamos velitas virtuales al querido Frero, mi querido Frero. Y mañanitas igual, ¿no? O sea, happy birthday. Las mañanitas. Happy birthday to you. ¿Tú qué las cantas? Happy birthday. Marley Monroe, ¿y tú cómo van? Eh, happy birthday, Mr. President. Exacto, exacto, exacto. Happy birthday to you. Oye, la verdad es que muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Pues ahí nos vamos en voz, ¿no, hermano? Sí, tú y Marley. No, hombre, sí, claro. Más bien cantas, pero como Marley Manson. Ajá, como Marley Manson. No como Marley Monroe, no. No, no, no. O como Marley Manson. ¿No viste ese meme? Ya ves que de revés la silla, de revés la silla de Marley Manson. Y el Marley Manson real pone una foto de Marley Manson y dice, ¿Quién chingados es este? ¿Quién es este Marley Manson? Pero bueno. Bueno, por lo menos. Ahí está. Oye, hablando, yo te iba a comentar algo con respecto a lo que estabas mencionando de mañana, que es el Black Friday. Nada más, digo, ya mañana veremos, pero a mí se me hace que no creo que estén las, estas marabuntas humanas. Tras de los descuentos. Vamos a ver. Con el tema de la pandemia, ¿no? Yo siento, no sé. Vamos a ver. Yo te opuesto que sí. Yo te opuesto que sí. Y te voy a decir una cosa. Que todos los que votaron por Trump son los que van a ir a comprar. Sí, sí, sí. Con mucho cariño, con mucho cariño lo digo. Pero todos los que votaron por Trump son los que les vale la pandemia y van al Thanksgiving, digo, al otro día, perdón, al Black Friday, a ver qué compran. Entonces, sí, vas a ver escenas ahí de repente, yo creo, señor del arte. Se aprovecha para reactivar la economía. Esa es la realidad del Black Friday, ¿no? Y recordemos rápidamente, antes de entrar a los detalles del Thanksgiving, que el Black Friday lo que busca precisamente es estar en números negros. Todas las empresas que pudiesen estar en números rojos por pérdidas, que ahorita son muchísimas, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todas las empresas que están en números rojos, así se le conoce cuando hay pérdidas, ¿no? En esto de la administración y de la contabilidad, números rojos igual a pérdidas. Entonces, para cambiar a números negros, por eso es Black Friday, precisamente lo que se hace son ofertas. Pero ofertas de verdad, señor del arte, porque también inteligentemente lo que se hace es sacar mercancías. ¿Tú para qué quieres ahí el dinero parado? Imagínate que tú tienes una tienda de televisores y de electrodomésticos y todo padrísimo. Y pensando que tú te ganes bien un 40, 50%, que ese sea tu margen, ¿no? Marginas con eso. Y de ahí puede ser descuentos de vez en cuando de un 10, un 15, un 20, un 30, ¿no? Pero lo que quieres es mover la mercancía. Claro. El negocio ideal, sea cual sea, es que tu mercancía estuviera un día y al otro día tengas mercancía nueva, porque se vendió. Ese sería el negocio ideal. ¿Para qué quieres mercancía almacenada? Eso es muy inteligente, moverla, rotarla, rotarla. Y luego es más inteligente, aunque te vayas con márgenes muy pequeñitos del 10, del 15, del 20, pero que estés rotando, rotando, rotando. Entonces, lo que busca realmente el Black Friday es rotar las mercancías, hacerte de dinero, hacerte de liquidez y vuelvas a comprar mercancía nueva y ya otra vez, ya el otro día ya estás a precio normal, ¿no? Entonces, lo que te dice es que en Estados Unidos realmente sí hay ofertas. En Estados Unidos, si te dicen, es el 30, el 40, es real. No es como aquí, que desafortunadamente mucha gente ha aprovechado, lo hemos platicado muchas veces, mi querido Lito, que ya sabes, ay, aumentale y luego le bajas. Exacto. Y eso no es, eso no son descuentos. Eso no son descuentos. Bueno, mucha gente lo ha llegado a ver, ¿no? De que pasas, no sé, en la semana y ves el mismo precio de mil pesos, ¿no? Sí. Y al día siguiente del día de la promoción, ves, mil quinientos pesos a mil pesos. Y la gente, mucha gente, ay, no, sí, sí, qué ofertón. Sí. No, no. Por eso invitamos a la gente que, bueno, yo, yo, mi consejo, bueno, no consejo, mi punto de vista sería, no gasten ahorita, no gasten en esta, en esta pandemia, no en el buen fin, no gasten en esta pandemia, porque ahorita no es momento de hacerlo, ahorita no es momento de invertir. Digo, a menos que fueras así como, como el rico Macpato, pues sí, gasta, sí, órale. Si ya eres una persona que tiene solvencia, claro, o sea, gasta lo que quieras. Claro, si vamos al día, no gasten ahorita, no es necesario. Pregúntense, a ver, si me compro esto, cambia mi vida, va a cambiar mi vida mañana que lo tenga, va a cambiar mi vida con esa nueva pantalla, porque lo que más se vende son pantallas de televisión, Va a cambiar mi vida realmente, la necesito, es de vida o muerte, no, todos no la compres, aguántate, aguántense, esto se va a reactivar a fuerza, tenemos que entrar a la reactivación económica cuando pase la pandemia, pero ahorita no es el momento, esa es mi opinión, ¿eh? Yo también opino lo mismo, siento que ahorita no es el momento, aquellos que no tengan como la solvencia económica, los que sí tienen la solvencia, los que sí tienen la solvencia, pues gasten lo que quieran, más váyanse, si quieren a Dubái o algún viaje muy excéntrico donde puedan ir, y sí, por supuesto, pero aquellos que no, que vamos con el tema limitado, ¿dónde? Ahorita no, ahorita mejor ahorro, por ahí he visto algunas cosas que dicen que ahorrar es lo peor que puedes hacer, que lo mejor es invertir, no sé, yo la verdad, tendríamos, es que mira, por ejemplo, hemos invertido en esta pandemia, en diferentes cosas, tú mismo lo sabes, no sé, en gel antibacterial, en sanitizante, en cubrebocas, en guantes, termómetros, bla, 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 pero igual también hay millones de competencias y está muy canico, entonces a veces no rota como debe rotar y es un dinero que está estacionado, etcétera, etcétera, entonces hay que hacer bien la planeación, ¿cómo se le dice una planeación financiera bien? y también este, pero tener una muy buena administración económica tuya, ¿no? O sea, finalmente que sí y en que no, y los que tengan el dinero, pues bueno, pues si gasten, ¿no? Como quieran, pues bueno, finalmente si tienes el dinero, pues ve, gasta, compra, haz, quieres un carro nuevo ahorita, pues órale, vas, ¿no? ¿Por qué no lo haces? O quieres una casa, pues la compras, o quieres esto, o quieres lo otro, adelante, si lo tienes, pues adelante, no hay ningún problema, pero es importante que chequen su bolsillo antes de hacer algún gasto y como dice mi querido Marito, pues pregúntense si le va a servir o no le va a servir, ¿para qué le va a servir? ¿Le va a servir para algo? ¿Va a cambiar su vida? ¿Acaso va a tener un cambio radical? Pues no lo sabemos, así es que mejor ustedes decidan si sí o si no. Y ahorita mucha gente, ¿no? No, pues yo voy a comprar mi pantalla, me vale lo que digan los sobrevivientes. Bueno, pues está bien, ya, cómprala, cómprala y cómprame una a mí, por favor. Ajá, sí. No, digo, es padrísimo, por supuesto que es padrísimo estrenar, pues a todos nos encanta estrenar, es padrísimo igual, a los que nos gusta el fútbol americano, pues ver el fútbol ahí también es padrísimo, pero yo digo, ahorita si no lo tienes, no es el momento. Yo creo, y aunque vayas al día, yo creo que ahorita lo mejor es guardar, irnos contento, y después ya vemos si invertimos o no en una pantalla. Como se deben de aprovechar las ofertas, señor Dolarte, en el caso del Buen Fin, que bueno, el Buen Fin ya pasó aquí en México, pero me refiero, pues cuando hay buenas ofertas es, cuando tú realmente sabes que ese producto, que estás correteando desde hace meses, y tú tienes la certeza de que ese producto, ese modelo, realmente sí está barato, realmente sí bajó de precio, y aparte lo puedes comprar a mesas sin intereses, ah, papá, padre, pero, he entendido que bueno, tienes para pagar esa mensualidad, cubriendo primero tus necesidades primarias, tu casa, tu despensa, tus medicinas, lo que se emplee, si tienes hijos en la escuela, si después de todo eso, puedes pagar una mensualidad, va, si no, no te metas en broncas, mi hermano. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, no, después te andas ahorcando tú solito, y andas ahí, y entonces te sale carísimo, con el agua hasta el cuello, claro. Entonces te retrasas, y el banco, hijo, el banco te cobra hasta la risa, mi hermano, entonces te va a cobrar intereses moratorios, intereses de cobranza, más el IVA de los intereses, y la verdad es que son, son tremendos, no quiero decir otra cosa, pero son tremendos, ¿no? en el banco, te sale después carísimo, y ahí sí, entonces, la pantalla que te iba a costar 10 mil, ahora te salen 30 mil, oye, y un dato nada más, porque yo sé que no es el tema, pero rápido, igual en alusión a todo esto, ¿sabes que quebró Best Buy? No, de verdad. No, quebró Best Buy, y se va de México, mi hermano, ahí está, y ¿qué vendían, señor Dolarte? No, pues vendían de todo, ¿no? Pocadoras, electrodomésticos, entonces igual, de todo, no aguantaron, y este, y pues se van de México, pero bueno, esa era nada más en alusión, señor Dolarte, curiosidades, para que pueda entrar, Katy Loviena, un ratito, no se vaya, porque Katy Loviena nos va a platicar de las piedras, ¿te acuerdas que hace 8 días, comentó, después de que habló de los chakras, que hoy iba a hablar de las piedras, entonces no se vaya, porque hay cosas importantes de las piedras, yo la única piedra que conozco, mi querido Lito, a ver tú, independientemente de la piedra pomo, es que es con la que me tallo la espalda todos los días, es este, los cuarzos, ¿no? Los cuarzos. Los cuarzos, pues la, pues es que hay muchos tipos de piedra, que lo mencionan como piedras sanadoras, ¿no? Esas son unas, y pues las, y las piedras que conocemos como tal, pues las que pateas en la calle, ¿no? Las de grava, gravilla, ¿cómo se llama este? ¿Sensontle? ¿O cómo se llama esta piedra? Desontle. Es como hueca. Desontle. 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 Piedra volcánica. No, de bloque. Piedra volcánica. Pero bueno, ya las piedras que te ayudan a curar, ya la piedra de cuarzo, piedra de, ¿cuál otra? Hay muchas, ahorita vas a ver, vamos a hablar de todo eso, bueno, va a hablar Tati de todo eso. Bastantes. Pero vámonos rápidamente con datos curiosos del Thanksgiving o del Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos que se está celebrando el día de hoy. La primera celebración de Acción de Gracias. Algunos expertos creen que los primeros colonos que llegaron a Plymouth Rock en diciembre de 1620 pasaron un invierno muy duro, muy rudo también, y que al otoño siguiente precisamente obtuvieron una muy buena cosecha de semillas, por lo que deciden celebrar precisamente con una gran cena e invitan a los indios Guamapanoac, Guamapanoac, pero que así se pronuncia. Guamapanoac. Y les habían ayudado precisamente a sobrevivir ese primer año que habían llegado acá a estas tierras de América del Norte, y entonces esa fue la primera celebración del Día de Acción de Gracias en la colonia de 1621, y otros les dan crédito a los pobladores de Jamestown, allá en Virginia, cuya primera celebración de Acción de Gracias en su versión de festival es precisamente la cosecha que celebran los ingleses, precisamente para dar gracias de que les fue bien, de que la cosecha fue buena, de que fue un año, pues, de abundancia. O sea, básicamente, el Thanksgiving es precisamente, bueno, Acción de Gracias, o Día de Acción de Gracias, pero por las cosechas tan buenas que tuvieron en ese periodo, en ese año. En ese año, exactamente. Sí, pero dan las gracias a los pueblos indígenas, como los Guampanoac, o sea, por eso los invitan, o... Bueno, es una celebración que viene desde los ingleses, recordemos que, bueno, por eso les dicen Americans, porque a eso se referían los ingleses europeos, que se van al otro lado, se van a América, entonces, se referían así como a decir los americanos, los que eran nuestros vecinos, pero se fueron a América, entonces, por eso se quedó los americanos, ¿no? Ok. Se fueron del otro lado, sí, pero no, es una celebración, sí, con raíces ingleses. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues mira, la fiesta nacional, la fiesta nacional, ahí estoy bien, me estaba quedando trabado, creo. Bueno, la fiesta nacional, el expresidente, Abraham Lincoln, proclamó fiesta nacional, el Día de Acción de Gracias, pero en 1863, o sea, estamos hablando, pues, de bastantes años después, de que se dio la primera, la primera, este, la primera, este, escena de Acción de Gracias, ¿no? Porque, si estamos hablando que la primera, la primera escena de Acción de Gracias, fue en 1621, y ya hasta 1863, con el señor, con el expresidente, Abraham Lincoln, pues proclama el Día de Acción de Gracias, pues sí pasó un buen tiepecito, ¿no? Muchos, muchos años, sí, muy bien. Muchísimos. Oigan, el ave oficial, el expresidente, Benjamín Franklin, quien propuso que el pavo, fuera, el ave oficial, de Estados Unidos, escribió, ojalá el águila americana, no hubiera sido elegida, para representar, a nuestro país, porque el pavo, es un ave, mucho más respetable, y todo nativo, original, de América. Entonces, pues desde ahí es, cuando se consume el pavo, ¿cómo ves, mi querido Lito? Oye, pues mira, o sea, es, consideran más al pavo como un nativo, original de aquella época, y bueno, de aquellas tierras, pero sería raro ver un pavo, ¿no? vamos a ser, bueno, yo creo que ahorita. Oye, por eso nosotros también, bueno, básicamente en el norte, porque aquí en el centro, sí, de repente en Navidad, llegamos a cenar pavo, pero esas son influencias, fíjate, son influencias más, de los americanos, más de los ingleses, en la zona centro, aquí de México, somos más, por ejemplo, de, por supuesto, nacional, romerito es todo eso, pero somos más de bacalao, por ejemplo, que es más española, es una tradición española, pero si te vas al norte, al norte del país, obviamente tú les preguntas, oye, bacalao, no, mucha gente, ¿qué es eso? ¿qué es bacalao? No, allá consumen pavo, precisamente por estar cerca de Estados Unidos, y tienen esta influencia de los pavos, que mira, estamos viendo que viene precisamente de los americanos. Exacto, ahora te voy a decir, también una parte del bacalao, acá en México es mucho los romeritos, ¿no? Y eso creo que viene siendo, es más nativo, es más originario de las raíces mexicanas. Por supuesto, los romeritos son mexicanos 100%, y más que llevan mole, mi querido Lito. mole, romero, camarón. Mucha gente que en diciembre, en navidad, y en año nuevo, también comen pozole. Ah, sí, 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 también. A mí no se me antoja en pozole en navidad, pero, bueno, se respeta, Sí, digo, a mí me encanta el pozole, pero sí como que el pozole es para septiembre, ¿no? Sí, sí, septiembre, 15 de septiembre, ¿no? ¿por qué no? Oye, ya hablaremos de eso, pero en diciembre, pues sí, el bacalao, a mí me gusta mucho el bacalao. A mí también me encanta. Unas papitas al horno. Y usted me debe un bacalao, ¿eh? Usted me dijo que iba a dar el bacalao que hiciera y nunca me ha dado. Ya, te llevé una torta, mi hermano. No, se la llevó a esta anayita. ¿Cómo crees? ¿No alcanzaste? Este año te guardo una tortita. Ahora, pues a ver si ya estamos de vuelta. No, pues nada más pasa rápido, me chifla, me asomó, te las aviento ya. Ahora le va, es como comida rápida, ¿no? Pero bueno, ahí está. Oye, otro punto, este, los pavos vuelan, fíjate, aunque los pavos de granja no pueden volar, los salvajes pueden volar distancias cortas y hasta 55 millas por horas y pueden correr a 20 millas por hora. O sea, las millas, una milla, ¿cuánto estamos hablando? Una milla a kilómetros, ¿cuánto sería? No me acuerdo bien la conversión. Sé hacer la conversión de libras a kilos y de pies a metros, pero no sé, no sé la milla. Creo que son. A ver, te digo. A ver, tú ve ahí cuál es la, la, ¿cómo se llama? Una milla a kilómetro o metros, estamos hablando de 1.6 kilómetros. Una milla. Una milla, 1.6 kilómetros, ¿ok? Sí, 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 a lo mismo. 1.600 metros, o 1.600 metros. Ajá, 1.609.3 metros, pero 1.600 metros ahí, ahí reduciéndole. Entonces, estábamos hablando que si, si corre y vuela un pavo salvaje, agua, si te encuentras con un pavo, ahí viene el pavo y... Sí, y más si lo estás corretiendo para matarlo, yo creo que más rapidito, ¿no? Sí, claro. Hay indultos, señoras y señores, esta es una tradición que el presidente de los Estados Unidos, este va a ser Donald Trump, su último, su último indulto. Ay, perdón, no es que se... Pobre, pobre Trump va a ser su último indulto, este, pero bueno, es una tradición que le perdona, pues, la vida a un pavo, hoy, el Día de Acción de Gracias, y se piensa que esta es una tradición que existe desde mil ochocientos sesenta y cinco, señor Dolan. ¿Crees que lo haga bien? Pues, lo tiene que hacer bien, pues, es su último, su último evento, ya, este, de los últimos, ¿no? Sí, ya, de los últimos. ¿Cuándo se va? En enero, ¿no? Es cuando entrega la Casa Blanca. Creo que en diciembre, ¿no? No, no sé, pero bueno, ya es último, ya se va. En enero, pero ya se va, le queda... Ya se va. Poquitos días. ya se va. Bueno, es el último indulto de... Lo vamos a extrañar, ¿no? Sí, mucho, sí, Ya no va a haber notas, nos daba mucho de qué hablar, pero bueno. Bueno, esperemos que, que así sea, ¿no? Que ya no haya notas tan, tan, tan pedas como él, pero bueno. Oye, este, también está el Big Bird, que se dice, que el traje de Big Bird, de Sims Street, está hecho con plumas de pavo. El Big Bird es como el ave grande, ¿no? La gran, el gran pájaro, el gran ave. Es el ave de Plaza Sésamo, no sé si te tocó a ti, pero es el, es el, es el ave de Plaza Sésamo, una grandota amarilla, ¿te acuerdas? Ajá, sí, 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 sí. Nosotros tenemos nuestra versión aquí en México, pero le decimos Peggy. No, y también Abelardo, la que dice, sí, que sí. Y dice, y dice uno, Esa mera, esa mera, la pájara Peggy. La pájara Peggy. La pájara Peggy, pero también estaba el de Plaza Sésamo, bueno, aquí en México, el verde, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, era Abelardo, ¿no? Ah, pero ese era un dragón. ¿Era un dragón? Abelardo era un dragón. Ah, pues parecía perico desarrollado. Parecía un perico desarrollado, pero era un dragón supuestamente, sí. A mí me tocó, en mi niñez, a Abelardo, que era este, de Plaza Sésamo, y yo sé que era un dragón. Órale, no sabía eso. Mira. Oiga, en el siguiente punto, penúltimo punto, el Gobble. Gobble. Es exclusivo. Dicen que solo los pavos emiten el sonido de Gobble, y los pavos, o las pavas, que está mal dicho, pero aquí así está, la gente de redacción nos puso, las pavas. Las pavas. Sí, sí, está como el meme. Está raro. Sí, está como el meme de este, ¿cómo se llama? El de la Secretaría de Salud, se me fue el nombre. Este, ¿quién? El señor Gatel. El Gatel, sí, 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 que dijo ahí una barbaridad. Pero bueno, las pavas, o los pavos, este, hembras, hembras, emiten un cliqueo, fíjate. Entonces, los machos, hacen, ¿cómo, cómo, 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 ahí viene el pavo, no sé. Y las hembras, hacen un cliqueo, como que, hacen así un chillido más, raro, ¿no? Eso yo no lo sabía, fíjate. Ah, serías así como, clic, y el pavo sería, clic, 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 oye, lo está diciendo Roger, que sí que en enero, en enero 20, enero 20, se va, se nos va el trompas, dice, sí. Se va el trompas. ¿No? ¿Votos? Arraso, ya, ya, bueno, ok. Mi último punto de curiosidad del Thanksgiving, ¿cuántas plumas? Asombroso, se estima que un pavo adulto tiene 3,500 plumas, un pavo adulto, 3,500 plumas. Pobre de quien se las contó, ¿no? No, imagínate. No, hombre, la verdad está tremendo. Oigan, que nos diga, Roger, ¿tú vas a cenar pavo el día de hoy? Sí, que nos diga qué onda. Que nos diga qué onda con el pavo, y se estila que el mero mero, el patrón de la casa, en este caso, el papá de Roger, por ejemplo, es el que parte el pavo. Ah, o sea, el patriarca, por decirlo así. el patriarca o la matriarca, ¿no? Depende de qué sistema de mando se emplea en tu casa, pero sí, el jefe de la casa, y es el que parte, pero ya sabes, ¿no? Parte, le da el primer cuchillazo, y luego ya se lo pasa a la mujer. Órale, órale vieja. Así es. Órale vieja, pártale usted, repártale usted. Oye, no, que ahora no puedes ni hacer eso, porque luego, luego te mandan a, a la gente de derechos humanos. Exacto, exacto, sí, ahora no, no puedo hacerlo. No, 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 que también el hombre, este, parta y comparte, ¿no? Se te va a ocurrir hacer una broma de esas que luego haces el dito que, no, pues para eso naciste vieja, no, 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 ya no podemos hacer ese tipo de bromas, ¿eh? No, no, para nada, no podemos hacer ni las bromas que se hacían, ni los chistes, ¿no? O sea, no, 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 fuera el machismo. Como antes, ¿no? Antes, hasta tus cuates, tú le decías, oye, ¿qué te gustan los hombres? ah, pues eres un, no, ahora ni eso, no, ahora ni eso, porque también es insulto, ¿no? Exacto, exacto, eres un, pero bueno. Oye, antes de que entre casi, vamos con saludos. Por favor. Sí, mira, Rosy Bravo de Ecuador, que acá está con nosotros, creo que ya tiene el celular. Ah, ¿ya hora? Ya, 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 dice, acá es tradicional el pavo al horno relleno, uf, full bocaditos de dulce, Silvia Caballero, rico bacalaos, pierna horneada, oye, la pierna horneada. Ah, la pierna también es deliciosa, ¿sí? ¿Cómo no? Rosy Bravo se manifestó nuevamente, dice, los, los panetones rellenos con fruta, confitada, la miel con pistiños, muchas delicias que se preparen. Roger Rodríguez dice, sí, en enero 2020 se va a la, a ver, ah, no, no, eso no lo puedo decir, Vicky o Roger. Hablando de Trump, hablando de Trump. Hablando de Trump, sí, exactamente. Este, dice Silvia Caballero, sí, con mucho cuidadito, sí, claro, hablando de que, pues no hay que, no hay que decir este tipo de bromas. No, 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 ya no, ya no se va a poder, ya no se va a poder, este, qué bueno, no, finalmente creo que está bien. Dice Roger Rodríguez, por lo regular sí, pero este año no, vamos a comer pollo al horno en la casa de mi mamá. Todos se van a quedar, todos se van a quedar en casa por lo del COVID-19. Sí, fíjate que, por una parte está bien, está bien, está bien, está bien que no se reúnan, está bien, o sea, evitar las reuniones, evitar más aglomeración, está bien. Más vale, perfecto, muy bien. Más vale, más vale. Muy bien mi Roger. Yo creo que hay, como dicen, este, los papás y los abuelos, hay más tiempo que vida, ¿no? Entonces, este, ya nos podríamos reunir, pero sí, fíjate que yo estaba escuchando de casos, no quiero hablar de COVID, rápido, si estaba escuchando casos, el típico, no, pues es que salió el hijo, salió el sobrino, salió el primo, todos bien, todos se pegaron, se les dio COVID, pero no les pasó nada asintomáticos. ¿Y qué crees? A la abuelita, órale, y al hospital. Entonces, tengamos respeto, ¿no? Por favor, para nuestros adultos mayores, que sí se cuidan, y llega el biche nitecito, o llega el otro inconsciente, y órale, y el nitecito como si nada, pero si la mamá o la abuelita acaban en el hospital, entonces, tengamos cuidado en eso, ya va a pasar esto, estamos ya más de la mitad, aguantemos un poquito más, por favor. Señor, sí. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la vacuna, estaba leyendo que nosotros no tenemos la infraestructura para poder tener la vacuna menos 70, menos 90 grados centígrados. Eso, hablando de la vacuna de Pfizer, pero también no olvidemos la vacuna que está fabricando también Moderna, que esta, este laboratorio también está haciendo esta vacuna, y esta vacuna puede estar a menos 10 grados centígrados, o sea, posiblemente, pudiésemos adquirir esa, y esa vacuna ya también está al 92, 93% de efectividad, ¿eh? Ok. Así es que, nos esperemos a ver qué pasa, veamos qué es lo que pasa. Al último, hombre. Ya te muteaste, mi querido. Hola. Dios, se desmutea, señores y señores. Katy, lo vieron jueves de milagros, hoy vamos a platicar de las piedras. Mi querido Leo, decía Katy, oye, es que yo nada más conozco el basalto, y qué otra discapacidad, la grava. No, yo conozco, yo conozco la gravilla, conozco la grava, el tesontle, la piedra pomex, la piedra pomex, el molcajete. Oye, la piedra pomex es muy buena, ¿eh? Oye, la de molcajete, los molcajetes ya son bien caros. No, y además son muy efectivos. La piedra del molcajete está muy buena. Sí. O sea, está buena. Sí, allá son unas ricas salsas, ¿eh? Sí. Sí, no, deliciosas, un guacamole riquísimo ahí. Por supuesto. Bueno, Bueno, saludos. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas tardes, Mar, buenas tardes, Leo, y buenas tardes a todos nuestros amigos y a toda la audiencia que nos acompaña, que siempre son tan amables de estar aquí. Muchísimas gracias. Y antes de que me interrumpan, voy a saludar, porque tengo muchos saludos, Maro. Órale. Órale. Muchos. Órale. Gracias a Dios y a nuestra gente querida que nos apoya, que siempre nos tiene una palabra de cariño. Claro. Y les voy a decir, Leti nos escucha desde Reno, Nevada. Entonces, un beso hasta allá. Feliz Thanksgiving y allá hasta Nevada. Sí, es verdad. Celebración. Fiesta. A Karin Yosin, en la France. Muy bien. Es lo único que aprendió mi hermano. Tú en la France, tú en la France, tú en la France. A Andy Juárez, a Chivis Fajardo, a Angie Anduiza, a Tere Cordero, Betty Ponce, a Marta Díaz, a Tere García. Oye, Roger, ¿está ahí Roger? Roger, aquí está. Hoy descansó. Es Thanksgiving y está esperando su partido de los Steelers, que hoy juegan además. Pues saludos. ¿Pero dónde van los Pittsburgh? Ah. Pittsburgh Steelers. Sí, Angie Anduiza, a Betty Trevilla, no sé si ya dije, Angie Castillo, a Aurora, a Yasmin, a Nolasco, a Vane, a Betty Carrillo, a Nicoleta, un beso a Nicoleta, a Reza Licano, a Andrea La Madrid, a Claudia, desde la Patagonia nos escuchan, fíjense nada más. ¡Hola a la Patagonia! Yo quiero ir a la Patagonia. A Margarita Alcántara, Gloria, Liz, Nonis, Violeta, y hoy es cumpleaños de Brian y de Vane, así que, abrazo fuerte, que les vaya súper bien, todos los buenos deseos, si les cantamos a todos las heridas. ¿Y del Alfred o el Alfuero? Del Alfred. ¡Ah, del Alfred! Claro que sí, tres cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, se las cantamos aquí. Porque no tengo tiempo, chicos, si no se las cantaba todas, todos los mejores deseos. Oigan, nos sentamos con el tiempo corriendo y Katy, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Gracias. Les enseño mi cuarzo. Les enseño tu cuarzo y después, porque nos tenemos que ir, nada, no es cierto, no es cierto. Mi cuarzo, miren, qué bonito. Oye, está muy padre. Es un cuarzo maestro. ¿Por qué maestro? Y aquí, rápido les digo, antes, ya antes de entrar, si no es que me corta un regacho, hombre. Oye, pero, ¿por qué cuarzo maestro? ¿Por grande? No, así se le llama. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Por su forma, por su simetría, por lo que, todas las rayas que tiene adentro. estas son formaciones que se le van haciendo pues a través del tiempo. Bueno, ahora sí ya, ahora sí ya me pongo seria. Ahora sí, serio. fíjense mis amores, el poder de los cuarzos de las piedras preciosas, semipreciosas, de todas las, sí, piedras y cristales, viene de una evolución de la Tierra de hace miles de millones de años. Aquí lo más interesante es que estas piedras son el ADN de la Tierra. Estas piedras se formaron desde que se formó la Tierra. Es decir, desde que, ya saben, con la teoría esa del Bing Bang y todas esas cosas y cómo se empezó a formar la Tierra, desde ahí empezaron estos cristales y piedras a formarse. Entonces, por eso tienen tanto poder aunque no lo creamos, aunque se nos haga así como inverosímil, tienen ese poder porque pues tienen toda la información y toda la fuerza de, pues, el planeta. Todos los rayos del Sol que le han dado. Fíjense, algunas piedras se han formado a grandes, grandes presiones. Otras han ido, vamos a llamarlo como goteando, hasta formarse. Entonces, por eso tienen tanto poder y tanta influencia entre nosotros y de toda la vida. Data esto desde hace miles de años que, pues, nada más antes los sacerdotes y los reyes tenían acceso a las piedras preciosas y a las piedras semipreciosas por su, ahora sí que por su poder y por lo que costaba, ¿no? Entonces, el que tengamos como herramienta una piedra preciosa, pues, nos va a traer muchísimas, muchísimas cosas buenas. Miren, hay solamente cuatro piedras preciosas. Esto es para, esto es casi, casi información de cultura general, ¿no? Solo cuatro. Es el diamante que es el que tiene la más alta vibración, la esmeralda, el rubí y el zafiro. son las únicas cuatro piedras preciosas. De ahí, todas las demás son semipreciosas, aunque, de todos modos, tienen muchísimo poder y muchísima fuerza y, pues, todas tienen sus propiedades, ¿no? Todas tienen un efecto diferente para el cuerpo, para nosotros y lo más interesante también es que, como les decía la vez pasada, miren, de todos modos, yo me posteo mi collar de una amiguita que me regaló con varias piedras. Entonces, portar las piedras con el cuerpo, miren qué bonito está, tiene de todo, de todas las piedras, portarlo nos va a hacer mucho bien o también hay elíxires. Esto quiere decir que se puede poner la piedra en un en un bote de, en un vaso de agua, en un frasco y dejarla ahí reposar 12 horas y después va a ser, va a servir como eso, como un elíxir que nos va a ayudar a curarnos ciertas partes del cuerpo. Ahora, miren, yo les traje esta, esta piedra me encanta es un citrino. Esta es una piedra que se puede auto limpiar. Esta piedra nos trae felicidad, abundancia y ayuda a limpiar toda la energía de las casas. Entonces, yo les recomiendo muchísimo esta. Esta yo la he usado por años y años y tiene muchos beneficios que de todos modos, mira, es muy fácil. Se los quiero decir rapidísimo. Si alguien de nuestra audiencia quisiera saber de alguna piedra en especial, que nos diga y se lo vamos a averiguar. ya están escribiendo. A ver, que nos digan. aquí nos están diciendo Verónica Campos, ¿cómo curar los cuarzos? Por favor, Aurora Pérez, ¿en dónde compramos el citrino? Y pues bueno, hasta ahorita son esas dos preguntas. Los demás son comentarios como Rosy Bravo que dice yo adoro las piedras a parte de ellas, en especial el jade. Qué lindas piedras adornan, qué lindas piedras adornan, dan belleza también. Y pues bueno, Charito que también está saludando, gracias mi querida Charito. Y bueno, nada más esas dos cómo curarlos y dónde compramos el citrino. Mira, el citrino lo pueden comprar en cualquier casa de minerales. Lo van a encontrar, es relativamente fácil encontrarlo. y de verdad yo se los recomiendo, háganlo, pero les voy a decir rapidísimo, rapidísimo, digo ya no con mis palabras, sino atributos. El citrino es un poderoso limpiador y regenerador. Se trata de una piedra extremadamente benéfica que incorpora el poder del sol, genera calidez, energetiza y es altamente creativa. Este es uno de los cristales que nunca necesita limpieza, lo que les decía, ¿no? Absorbe, transmuta, disipa y conduce a la tierra la energía negativa, por tanto, es extremadamente protector con el entorno. El citrino energetiza cada nivel de la vida como es un protector de aura. Actúa como sistema de señales anticipado para poder emprender acciones protectoras. Es capaz de limpiar los chakras, especialmente el flexo solar y el ombligo. Activa el cracoronario y abre la intuición. El citrino limpia y equilibra los cuerpos sutiles, alineándose con lo físico. Y este, el citrino se puede poner en Feng Shui, ya saben, al final, o sea, en la pieza más alejada, tomando la puerta como referencia, el lugar más alejado del lado izquierdo, ahí se puede colocar el citrino y va a ser muy, muy, muy benéfico. ¿Cómo limpiar los cuarzos y las piedras? Se hace agua de sal, obviamente dicen que agua de mar, pero nosotros no tenemos acceso al mar, entonces vamos a hacer nuestra agua con sal y vamos a dejar un par de horas nuestros... Oye, pero si hay agua de sal, podemos encontrar sal de grano, puede ser... Podemos encontrar sal de mar en el autoservicio, ¿eh? Es la sal de grano, ¿no? No. No, 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 escuchen, no, 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 yo me refiero a agua de mar, si estamos cerca del mar, pues vamos a tomar agua de mar, pero como nosotros no tenemos acceso al mar, vamos a hacer nuestra agua salada, claro, con agua de sal de mar o sal del Himalaya, sal, la que quieran, pero que sea sal, esa sal va a limpiar de todas las malas energías nuestros, nuestras gemas, o sea, todas nuestras gemas, las piedras preciosas, va a limpiar, este, eh, sí, todos nuestros minerales, pero sí aguas, no todos se limpian con agua de mar, digo, no todo, no es una regla general, porque va a haber ciertas piedras que la sal sí las puede dañar, entonces, bueno, va a haber, la mayoría se va a hacer así, o si no, la van a poner al chorro del agua, las que no se pueda eh, limpiar con agua de sal, sí, agua de sal, y se van a dejar al sol, entonces, ahí se va a limpiar la piedra y va a transmutar las malas energías, al final, las piedras pueden, pueden, este, tomar nuestras, las malas energías que haya, ¿no? Y las van a limpiar, entonces, por eso, hay piedras que sí hay que lavar y el citrin no es una de las que no se van a lavar nunca, entonces, pues, es hasta muy cómodo, ¿no? Está una matista, tengo, ya les enseñé mi cuarzo, este, sí, hay la obsidiana y el onyx, que son también aquí muy, este, recurrentes en México, pueden encontrarlo donde sea, pueden hacer, este, 20 artesanías con, con las piedras, como esta, ¿no? ¿Qué piedra es, mi querida Katy? Esta, esta es, este, ay, se me fue el nombre, creo que esta es, es onyx o obsidiana, no estoy muy segura, cualquiera de las dos, piedras, yo creo que son yx, la obsidiana no es negra, la obsidiana, sí, va a haber varios colores, mis amores, va a haber piedras que, que tengan varios colores, se están preguntando, Tomás, que si quieres que nos vayamos con las fotos, no, espérenme, no, nada más porque ahorita las tengo físicamente, las fotos no, y se me están, sí, no, espérenme, que me espere Tomás, mira, este, este es un ámbar, se están juntando las preguntas, Cata, sí, que me pregunten lo que quieran, este es un ámbar, mira, pero es que ya hay preguntas, ok, esta está padre, a ver si la podemos acercar, y mira cómo brilla, bueno, le estás poniendo una lucecita ahí, le estoy poniendo luz para que vean las tramas, pero está padrísima, de cómo se ve, está muy padre, el ámbar, impresionante, el ámbar, acuérdense que les había dicho que es curativo, y ahorita les voy a leer las propiedades del ámbar, pero a ver, preguntas, bueno, Silvia Caballero, Cati, tú podrías conseguir esa piedra, o en dónde comprarlas, esa es una, la otra, Elizabeth Ornelas, hola, saludos para todos, la piedra jade, ¿qué significa? Por ahí también, Rosy Bravo, pero cómo puedo saber que se compran piedras originales, y no chafas, Nicoleta Urani, ¿cómo hacemos el agua de mar? Bueno, ya lo mencionamos, dice, tengo jade, Rosy, ¿para qué más protege? Angélica Castillo, ¿cuáles son las que no se deben lavar con agua de sal? y mi querida, ah, no, mi querida, Charito, te está defendiendo, que te dejemos en paz, pero no le estamos haciendo nada, no le estamos haciendo nada. Que me dejen en paz, claro que sí. Mira, rápidamente les digo, el jade, fíjense, hay jade marrón, hay jade verde, hay jade lavanda, hay jade naranja, hay jade rojo, jade blanco, los atributos del jade, rápido me voy. Rápido, te faltó también el jade cook. Ah, no, ese es un sartén, ¿verdad? Te voy a dar un zap, ¿eh? No, cotorren, cotorren. Ya sé, te mando un beso. Mira, el jade es un símbolo de pureza y serenidad, muy apreciado en el oriente, simboliza la sabiduría, consigue tranquilidad, y el jade está asociado con el chakra del corazón, ¿no? Incremente el amor y los cuidados, es una piedra que protege a quien la lleva de sufrir daño y le aporta armonía. Se cree que atrae buena suerte y amistad. La curación. El jade trata los riñones, las glándulas suprarrenales, retira las toxinas, reunifica los sistemas celular y esquelético y cura los puntos de sutura. Poción. Sitúala o llévala donde se ha apropiado. Los chinos creen que sostener una piedra de jade transfiere sus virtudes al cuerpo. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Hay varios tipos de jade y nos trae muchísimos beneficios. Entonces, yo creo que vale la pena tener nuestras piedras, irlas adquiriendo poco a poco. Se puede meditar con las piedras. Digo, yo ahorita les voy a decir rapidísimo también de qué piedra equivale cada parte del cuerpo. Entonces, ponerla en la mano y podemos hacer una meditación con las piedras. ¿Qué otra cosa? Hay gemas según el Zodíaco, que también si eso les interesa, pues se los puedo decir rápido. Y a quien de verdad le interese, también me puede contactar. Puede hacer las preguntas en donde quieran, en cualquiera de las redes sociales y yo se las contesto. Porque aquí, digo, tenemos la premura, ¿no? De la, del programa. De que el pavo se está continuando. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Tú puedes ir poniendo las imágenes, Maro, y yo si quieres voy diciendo un par de piedras de los Zodíacos. Estamos con Rodocrocita. Ajá. La Rodocrocita es una piedra que puede servir perfecto para el amor. Quien quiera amor, pues use una Rodocrocita. Parece toronja. Ajá, está. Y es una, bueno, ya en, en, cuando uno la ve en trozo, vamos, así como lo sacan de las minas, está bien bonita también, ¿eh? Yo, yo me compré unos aretitos y me encantan porque es un rosa hermoso. Esa es la florita. Pero miren, tú, tú, tú nos pasas los ejemplos de las piedras, Maro, y yo les voy a ir diciendo rapidísimo para qué sirve cada, cada parte del, o sea, la piedra con relación al cuerpo. O sea, también está muy bella. El cerebro. Para el cerebro, el ámbar, la turmalina verde, el berilio y el ágata azul. Para el oído, ámbar, obsidiana, copo de nieve. Para los ojos, acuamarina, berilio, calcedonia. Dientes, acuamarina, cuarzo, rotulado. La florita que acabamos de ver. Cuello, acuamarina y cuarzo. Hombros, selenita. Tejido muscular, cuprita, magnetita y damburita. Pulmones, berilio, turmalina rosa, peridoto, rodonita, ámbar. Para el vaso. El vaso, mis queridos amigos, y esto a mí me interesa mucho que la gente lo sepa, el vaso es el origen de que falla el páncreas con la diabetes. Entonces, es muy importante darle su, 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 ¿cómo se puede decir? Su crédito al vaso, ¿no? Entonces, para el vaso, el ámbar, aguamarina, azurita, heliotropo. Estómago, florita verde. Intestinos, berilio, peridoto. Apéndice, crisolita. Brazos, malaquita, jadeita. Próstata, crisopasa. Testículos, jadeita, topacio, cornalina. Manos, moldavita, aguamarina, piedra de luna. Esqueleto, amazonita, azurita, crisocola, calcita, cuprita. Sistema nervioso, ámbar, jade verde. Lapizlazuli. Glándula pineal. Gema rodonita. Glándula pitutaria, aguamarina. Garganta, aguamarina. Jaspe verde. Tiroides. Ámbar, aguamarina, azurita. Timo. Aventurina y turmalina azul. Corazón. Cuprita. Cuarzo rosa. Hígado. Aguamarina. Berelio. Heliotropo. Vesícula biliar. Coralina. Y jaspe. Riñones. Acuamarina. Berelio. Heliotropo. Páncreas. Turmalina roja. Columna. Granate. Turmalina. Tubos de falopio. Crisoprasa. Sistema reproductivo. Cornalina y piedra de luna. Vejiga. Topacio. Jaspe y ámbar. Sistema circulatorio. Amatista. Heliotropo. Calcedonia. Venas. Varisita y porolucita. Rodillas. Azurita y jadeita. Articulaciones. Calcita, azulita, rodonita. Piel. Azurita, jaspe marrón, jaspe verde. Pies. Onyx y cuarzo ahumado. Como pueden ver, mis amores, pues, podemos tomar nota de cómo poder usar nuestros cuarzos, nuestras piedras y sacarle jugo a todo lo que son las piedras. Para variar, pues, como yo siempre les digo, ahora sí que el mundo, la vida y el universo nos da muchísimas herramientas para sacarle el provecho adecuado y, pues, estar mejor, ¿no? Si nos aqueja alguna cosa, podemos ayudarnos con los cuarzos o con las piedras, aguas, seguir siempre los tratamientos si es que estamos enfermos, no, las medicinas siempre se toman. Pero esto es una herramienta más, ¿no? Una herramienta más que nos puede ayudar a estar mejor, simplemente, ¿no? Padrísimo, padrísimo, señor. ¿Hay más preguntas? ¿Cuál es la que te gustó a ti, mi hermano? Híjole, la verdad es que todas están bien muy bonitas. ¿Cuál te vas a comprar? La piedra de jade es una de las que a mí me gusta, además de que el jade era importantísimo para nuestros, para la cultura maya, era mucho más importante que el oro y que la plata. O sea, la piedra jade era lo más preciado para ellos y creo que, bueno, podemos ver en algunos documentos. Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿no es más importante la piñata? ¿Cómo? No es más importante la piñata. Pues sí, también, ¿eh? También es importante la figura. Sí, es que dice que no quiero oro ni la plata, es lo que quiero romper la piñata. Pero pues es que eso, cuando tienen cierta edad, pues sí, es importantísimo, ¿no? Ah, claro, hombre. Y más si tiene fruta. Hombre. Y más si tiene dulces. Oye, por los... Por los... No, el simbolismo que encierra, ¿no? Es padrísimo. Como... Fíjense que también, rápido, les quiero decir que yo no tengo esa piedra, pero quiero comprarme una piedra que se llama Moldavita. Quien pueda, pues, comprese un trozo de Moldavita. Eso se da en Moldavia y en Rusia. ¿Dónde dices que podemos comprar? De un asteroide que cayó en la Tierra. Ajá. Algo como cortada. En cualquier tienda de minerales y de cuarzos y de... ¿Pero dónde es eso? ¿Por qué dices cualquier tienda como si fuera así? ¿Me oyes? ¿Acá? La tienda que está junto al McDonald's, ahí. Ah, bueno, pues es que... Yo conozco un lugar donde venden piedras. Sí, hay una tienda junto al McDonald's. No, de verdad, ¿saben? En la calle... En el centro, mis amores... 5 de febrero, creo es, la que se llama, o 5 de mayo, la que da directamente al Zocalón. En el centro hay muchísimas casas. Les voy a recomendar, hay una... ¿Dónde está el COVID? Hay otro tipo de vecindad. Anteriormente era vecindad, pero ahorita ya ahí venden todo tipo de piedras y hasta fósiles. O sea, de verdad, pueden ir a ver y hay todo tipo de piedras. Sí. Está el jade, obsidiana. ¿En el centro? Sí, 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 sí. Ok. Todo. En el centro hay muchas, muchas casas donde pueden comprar sus piedras. También a lo mejor yo he visto alguna tienda en alguna, este... ¿Cómo se llama esto? En alguna plaza, pero son más caras. Entonces, en el centro van a encontrar cosas buenas. Ah, me preguntaban también eso, ¿no? ¿Cómo diferenciar las buenas de las malas? No, pues solo los expertos. Bueno, no, es que mira, a mí se me hace como muy difícil que una piedra la puedan falsificar, ¿no? O sea, ¿cómo le meten los colores, el brillo, la textura, no? O sea, se me haría muy difícil que pudieran falsificarla. Aunque, pues bueno, todo se puede, nada es imposible. Mira, si ustedes creen que esto es un diamante, no, no lo es. No, ojalá fuera un diamante. No, 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 Cati, no estarías aquí. Tiene que ser realmente... Oye, hay un detector, por ejemplo, esto de los ámbars, ¿no? Es una luz como azul o como morada, que meten a esa luz, pues la piedra, y ahí se ve si es original o no. Es decir, pueden ver, como yo les enseñé ahorita, ¿no? Esta no es una, realmente una luz que me ayude. Pues no, no es un azul, no es una luz azul. Pero aquí, no sé si se alcance a ver los, este... Sí, los entramados que se van haciendo, ¿no? Las capas que va haciendo, pues que solo lo logra, ahora sí, que los millones de años y la luz solar, con todo lo que es el clima, ¿no? Entonces, como decía Tere la vez pasada, este trozo de ámbar se me rompió, se cayó y se rompió. Porque esto no es una piedra, esto es una resina, es una resina de árbol. Entonces, se trozó, pero ahí, pues los expertos los ven con lupas, los ven con una luz especial. Entonces, ¿cómo saber si nos van a vender algo bueno? Hay que encomendarnos a Dios. No, en serio. Bueno, ahí está. Sí, porque no, ¿cómo saberlo, no? Si es, por ejemplo, esto, si es lapislázule, si no es lapislázule, si es... Pero bueno, cuando es piedra sí te das cuenta el material, ¿no? Este, si tú, por ejemplo, chocas la piedra contra algo, no va a sonar igual, no sé, alguna piedra apócrifa que esté hecha a base de resinas, precisamente. Claro. Que esté hecha a base de algún tipo de plástico. Sí suena diferente. Yo les quiero decir que yo no soy experta, ¿no? Al final, digo, también he hecho mis pininos con mis piedras, pero si tú dijeras eso del sonido, no lo sé, no estoy segura. Pero bueno, tenemos que apelar a que nos digan la verdad, ¿no? Y esto, ¿se acuerdan que también la vez pasada yo les decía que los cuarzos nos van a escoger a nosotros? No nosotros a ellos, cuando uno va a una tienda, bueno, si te los regalan es maravilloso, ¿eh? A mí me regalaron uno y es maravilloso porque viene, aparte, con toda la buena intención y con toda la buena energía. Pero cuando uno va a comprar sus cuarzos, los cuarzos te escogen a ti. Entonces, eso es maravilloso. Hay cuarzos que te pueden ayudar incluso, pues eso, a ser más espiritual. Hay cuarzos que te pueden ayudar incluso a destapar nuestro tercer ojo, que después les voy a hablar de eso. Es un tema interesantísimo que les tengo ahí reservado. Las gemas y las piedras te pueden ayudar a tratar de comunicarte con telepatía. A comunicarte incluso con maestros ascendidos. Fíjate que les está hablando de la Moldavita. La Moldavita no es una piedra de la Tierra, es una piedra estelar. La Moldavita vino un asteroide y chocó con la Tierra en Moldavia y en Rusia y todo. Bueno, en Moldavia, pero salpica y todo esto. Hace millones de años, ¿eh? Y entonces, esta piedra se funde, pues obviamente en el Choque y en todo esto, se funde. Y esta Moldavita tiene propiedades mágicas, esotéricas, muy importantes. Que yo les quiero decir que una piedra más chiquita que esto, cuesta como 3 mil pesos. Una piedra más chiquita. Entonces, yo no me he comprado mi Moldavita, pero bueno, me quiero comprar mi Moldavita. Y quien pueda tener el acceso, la encuentren, comprensela. Es una piedra muy noble, muy espiritual y que nos va a ayudar en esta transición, ¿no? De llegar a nuestra meta, que es trascender, que es ascender, ¿no? ¿Cómo ven, mis amores? No, pues yo muy bien. La verdad es que como punto a favor y todo, México tiene grandes grutas de cristales y piedras preciosas. A mí me tocó visitar una en San Luis Potosí, que se llamaba La Gruta del Ángel. Y la verdad estaba padrísimo, estuvo muy bonito. Pero también a la que tengo ganas de ir es a una gruta que se llama Naica. Está en Chihuahua. De hecho, es la cueva de cristal o con cristales más grandes del mundo. Está registrada por el Libro Guinness. Es de Chihuahua, imagínense. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos aquí en México. Claro. Y todo lo que quieran, repito, si tienen alguna cosa que saber, que nos contacten. Y pues aquí estoy para servirles en esto de las piedras. Pero yo les recomiendo mucho que si tienen, las usen. Sean como esto. Todos tenemos acceso a algo como esto. Y usen sus piedras para meditar. Ya les dije cómo limpiarlas. Las pueden solarizar. Las pueden poner en la luz de la luna también. A que se energeticen. Podemos, o sea, hay mil cosas que podemos hacer con las piedras para nuestro beneficio. Muy bien, Katy. Pues padrísimo. Mi querido Lito, mientras no tengamos piedras, aunque sea, vamos a solarizarnos tú y yo, mi hermano. Yo tengo piedras en el riñón. Entonces, puede que me ilusione. Ni de broma, ni de broma. Porque te va a dar, de verdad. Sí tengo, de verdad, yo sí tengo, pero es este, la vesícula, en el riñón no me han encontrado, pero en la vesícula sí, entonces tengo que cuidarme. Mis amores, antes de que me corten, que les lluevan los milagros, la salud y el amor a rabotarles siempre. Yo les agradezco el espacio. Les mando muchos besos a todos. Igualmente, Katy. Ya nos vamos todos, mi querida Katy. Ya vámonos todos. Vámonos. Vamos a hacer el pavo, señoras y señores. A toda la gente de allá de Estados Unidos, un abrazo, que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Mañana viernes, ¿qué tenemos, mi hermano? Mañana viernes tenemos programa normal aquí en Los Sobrevivientes. Y también tenemos Bohemia en la noche. No, no es cierto. Tenemos un tema muy importante. Sí. Tenemos un tema muy importante con una gran especialista en lo que es PNL, si no me equivoco, programación neurolingüística. Buenísimo tema. Es muy buen tema. No se lo vayan a perder. Y eso es a las nueve, nueve de la noche. Hipnosis también, especialista en hipnotismo. Entonces, va a hablar de hipnosis y de PNL, programación neurolingüística, como dice el señor del arte, ¿cómo nos va a ayudar esto en nuestro bienestar? No es la hipnosis esa que hemos visto comerciales de que duérmete, Lito, duérmete ya, y de que encuérate, y no, 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 nada de eso. Es un tema interesante. Es un tema clínico que nos va, precisamente, como dice Lito, nos van a platicar de cómo podemos curar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y en pocas sesiones, ¿no, Lito? Así es, en pocas sesiones, que es lo padre y la gran ventaja de tomar este tipo de terapias, este tipo de tratamientos para muchas personas. Así es que, pues, mi querido Marito, no queda más que decir que mañana nos vemos y que hoy aprendí que hay pavos y pavas, que el pavo hace Google y la pava hace clico. Y la pava cliquea, muy bien. Y cliquea la pava, pero bueno. Oigan, chicos, si hay colegas y colegos, que no haya pavos y pavas. Ahí está lo que decía el señor Gatell, una joya más de este gobierno. Está canijo, está canijo. Pero bueno, gracias a todos los que nos estuvieron saludando, les mandamos un fuerte abrazo. Tengan excelente jueves. Hasta mañana. Bye, bye. Chao. Chao.